Gracias señor presidente, diputadas y diputados, estamos ante este funeral, aunque no lo quieran reconocer, hemos visto por la mañana una entrevista con un experto en la materia, a lo mejor ustedes también vieron la entrevista con el ingeniero Escafel Arteaga, que finalmente aceptó que las gasolinas a la población mexicana, por lo menos en el corto y hasta en el largo plazo, no van a bajar. Y que también las tarifas eléctricas, al 25% de las que ocupa la tarifa domiciliaria, a las familias tampoco va a bajar, es más, que van a pagar más, que el beneficio se va a ver porque las tarifas sí van a bajar en el sector industrial y que cuando tengan mejores empleos, entonces eso ya no les va a pesar. También otros expertos hablan de que se está en franco riesgo de tener un déficit fiscal, que por más que aquí argumentan que van a sacar dinero de todas partes, una parte de la renta petrolera pues se va a ir a las ganancias de las empresas y que por consecuencia, pues el pueblo va a tener que pagar más impuestos. Y eso también no me parece correcto que ustedes estén manejando, que no va a pasar nada. Ahora ya corrigieron la plana con los estados, que era muy grave y que se les podían venir encima, inclusive los estados de su misma afiliación política, pero eso no va a bastar en ese sentido. Tenemos que para lograr un desarrollo, y tiene razón ahí un diputado, tenemos diferentes concepciones, nosotros estamos del lado del pueblo y nos da mucho orgullo, como algunos se enorgullecen de que están sirviendo a Peña Nieto, nosotros también nos orgullecemos de que estamos al lado del pueblo, que estamos con él, y que realmente estamos dando la lucha, y de verdad nos sentimos los diputados de izquierda y su servidor muy orgullosos por ello. Y si dicen que no entregamos propuestas, muchas veces por el tiempo, pero tenemos datos, por ejemplo, les urge saquear a nuestro país, un dato preciso, los 650 mil millones de metros cúbicos de gas, teníamos para 90 años en el consumo, en el consumo normal, con el crecimiento de la población. Pero, ¿qué va a pasar? Estas empresas, ¿saben en cuántos años se lo van a acabar? En 30 años. Y nos van a dejar destrozado el suelo y contaminado el agua. A eso le estamos apostando. Por eso nosotros no vamos a aprobar esta reforma, y claro que estamos orgullosos de estar con el pueblo de México. ¡Viva México! Gracias. A usted.